y bueno gente sean bienvenidos a un nuevo video miren aqui vamos a hacer una una locura vamos a hacer algo extremadamente loco aqui en este video vamos a tirar un neumatico aqui por este canal asi que quédense viendo todo el video para ver como no, uy como me tiro quédense viendo no puedo, espera no gente vean todo el video para que la locura que vamos a hacer pues y asi que aqui vamos gente ya pudieron ver vamos para las canaletas de riego ahi en nueva concepción pero miren vamos a aventar que nos lleve la corriente por eso vamos a llevar estos estos neumaticos para ir flotando son de las locuras que se pueden hacer gente en El Salvador vamos a ir a esa zona que yo ya la vez pasada les mostre pero quiero pues en este video diferente vamos a ir con varios amigos miren me les voy a enseñar aqui va el mero Josué Ventura vamos a ir a tirarnos este loco ya mas preparado este loco como ha puesto la moto el neumatico ya vamos a ir a que loco tambien ve aqui tacachico plus ahi la voy a llamar amarrado ah asi que vamos a ir a tirarnos por alla a los canales de nueva concepción yo les hice un video ahi la vez pasada son de esos lugares que ahora se pueden visitar gente antes pues los lugares siempre han estado ahi pero antes pues la situación de peligro casi no andamos en estas aventuras y hoy si podemos así que ponganse cómodos que nos vamos pues y bueno gente linda miren aqui vamos buscando buscando un canal aqui andamos por Chalcalcoyo si no me equivoco cerca del rio Mojaflores vamos a ir a buscar el canal para aventarnos en esos neumaticos porque vean las cosas que podemos ahora disfrutar en El Salvador gente antes antes pues para venirse a meter en esta zona gente si ustedes de aquí bueno pero si no mejor era evitar andarse a meter en zonas donde uno no vivía pero ya no hay miedo vamos a ir a ver si encontramos la canaleta bueno miren aquí llegamos a los canales pero andamos buscando donde nos vamos a ir a ventar estos canales gente son canales de riego que se hicieron hace mucho tiempo como parte de de apoyo a la agricultura aquí en El Salvador esta es agua del rio Lempa que se bebía para pues todos los cultivos que se hacen en esta zona esto fue como les digo fue por medio de un gobierno no recuerdo cual pero si fue pues ha hecho hace varios si llevamos camarón hace varios días ya miren la casita que bonita y vamos a ir a ver donde nos aventamos pues ¿Pasó Rey? nos llevamos el lazo jajaja aquí andamos gente buscando el mejor lugar para tirarnos ahí fue para chivo pasar miren en el neumático jajaja esto va a estar bueno ¿quién va a aventar pues? ¿quién va a aventar pues? jajaja miren aquí andamos con los calcetines jajaja así que aquí vamos ya ah pues si por eso después lo grabamos nosotros ay así que aquí vamos people miren haciendo esta locura para ustedes para que se divierta se entretenga en casita con su familia y aquí es donde nos vamos a dejar ir en los neumáticos miren y ahí vamos a agarrar para allá vinimos hasta acá porque vimos que acá llevaba más corriente si me preguntan dónde es aquí pues no sé ni cómo se llama aquí jajaja ¿cómo se llama aquí vos? caserío no me acuerdo qué decía ahí pero nos vamos a aventar pues gente a eso hemos venido estas son las cosas que miren de aquí solo pero sin miedo al éxito gente como les digo hoy ya se puede andar recorriendo todo El Salvador gracias ahí al tío Naiz no no lo veo Luis no lo veo ahí vamos ya a ver si no tocas botas o tocas ahí en la pared ve que está muy pachito está pachito fíjate porque hasta arriba hay que ver la pelota de nuevo lado ahí va Luis jajaja a ver si no se pincha porque va a topar en la pared jajaja jajaja procurarme tepe ya en la botas aquella jajaja jajaja y nos fuimos gente jajaja agarramos más velocidad aquí miren estas son las cosas que se pueden disfrutar de ahora en El Salvador gracias a pues a la seguridad que hay porque antes pues estas cosas siempre han estado aquí pero antes era pues muy difícil para la gente que no no es de no es de un área específica prenderse a estos lugares por pues ya saben ustedes por la delincuencia miren ya me fui ve jajaja que rato quería hacer esto yo gente tenía tenía pues el sueño de venir a tirarme así en un neumático llevo llevo buena corrientía miren ahí vamos jajaja quisiera que llevar más corriente fíjense pero está entretenido la idea es para que ustedes puedan puedan ver también como los salvadoreños disfrutamos de las cosas naturales que tenemos estas partes son canales de riego del río lempa y ahí están haciendo tomas de drag vamos a dar cuenta aquí vamos a ver hasta donde llegamos si no podemos ir lejos gente jajaja que les parece El Salvador ay 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 vuelta uuuu 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 que bello que alango uuuu 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 que divertido jajaja ay pero me doy vuelta no se porque me doy vuelta uuuu 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 ahorita vamos entrando a la parte estrecha uuuu 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 hasta donde voy a llegar gente está divertido esto miren si usted es de El Salvador y quiere hacer esto pues yo le recomiendo que lo pueda hacer también ahí en la zona de la calle que viene desde el puente progreso Takachico hacia Nueva Concepción hay canales también que ahí pasan cabal en la carretera usted ponga en google maps puente del progreso y si viene de Takachico tiene que pasar ese puente quizá unos 5 kilómetros más adelante ahí va a ver en la calle cabal pase ese canal está la zona del bombeo ahí usted puede ir y puede hacer esto también solamente tiene que conciares un ahumático miren mi ahí vamos hijo et puy ahí telarañas hay que aquí ayayay aayno ahí mire cómo la corriente a buena corriente pero el problema es que yo estoy gordito por eso que no avanzaba yo creo que ya se estaba tirando alguien guaja allá vamos a ir a ver si bueno le prestamos el neumático a alguien porque solamente andamos tres pero vamos a salir de aquí gente estamos locos ay me voy quemando las patas gente se me olvidó se me olvidó la chancla y miren aquel no pudo ya ven no pudiste se dio la vuelta no pudo está muy tripudo mira este es más grande es que el tuyo es más grande te da más estabilidad ay papu ya más pues dale pues es que estamos muy gordos loco la tercera es la vencida dale no lo olvides la logras ser desde aquí dale recto sin solo sin caerme aquí es puro bichito dale pues ahí va ahí va hay que agarrarte hay que ver hay que ver ahí vas y por qué no avanzas ahí vas ahí vas y se marchó y se marchó ahí va y se marchó ya ya hay vuelta no y se doy hay que ver lo malo es que vas topando ahí pero está chivo más que aquí me vas a golpear me voy ay jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajaja pero queda mal jajajaja 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 jajaja miren gente somos locos somos pocos pero locos ahí vamos jajajaja jajajaja jajajajaja ya estuvo que me caí que galán ahí voy voy a chocar allá con aquellos los voy a encarar que se marchó está divertido esto señores jajajajaja así son las cosas señores sin libertad pero papá va llevando jajajaja den permiso jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja ahí voy ahí voy con todo jajajaja jajajajaja jajajajaja que no dije por qué no saqué por qué la bien aventura épica por aquí miren disfrutando esta tranquilidad que bonito pasar si vienes este tremendo ¡Dale pe! ¡Dale pe! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Colo lo vení! ¡He vencido! ¡Pero te de retraso! ¡Ah! ¡Ah! ¡He vencido la corriente amigo! ¡Dale gente! Así es como nos divertimos ahora en El Salvador como les estaba mencionando pueden ver, si usted quiere venir a esta zona, si tiene que ser un poco aventurero buscar ahí por ejemplo Chalcalcoyo y ahí pasan esos canales, y creanme que desde la carretera la vez pasada fui a la zona del bombeo que estaba acabando por la carretera hay canales, solo que aquellos ya son muy hondos, entonces para subirse en un neumático estaría bien difícil, esto porque están en San Pachito, nos podemos subir y ven aún así, nos cuesta un poco pero, son las cosas que podemos hacer ahora en El Salvador andar paseando tranquilamente visitar cualquier lugar con la certeza de que miren andamos básicamente en lugares que para nosotros son desconocidos nosotros no conocemos a nadie de acá del área pero como les digo ya no hay ningún problema y la idea de nosotros es pues mostrarles lo bonito que es El Salvador y nos vamos a bañar también porque la idea también es venirse a bañar ¿Qué pasó Rey? ¿Qué pasó? No, ya sé con el estrés ¡Ah! Tienes que caer cabal a nivel cabal ahí, en el costado tienes que ir en el seguro Tienes que ir en el seguro Tienes que ir en el seguro amigos así que espero que les haya gustado el video yo aquí ay perdón me tomé una soda yo aquí ya he grabado pero tristemente aquí siempre viene gente a dejar basura así que voy a hacer un video especialmente recogiendo la basura pero ese será pues otro video otro día gracias siempre por el apoyo que me dan se les quiere mucho saludos hasta cualquier parte del mundo que nos miren y ahí nos vemos pues a la próxima ¡Salud!